Presenta la terna al mejor actor antagónico Y para conducir esta premiación Nos dejamos con una gran pareja que todas las noches nos hace sentir Juego en la sangre Nora Salinas Y Pablo Montero Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Y ahora tú estás ahí? Nada Quieren vuelta, a ver vuelta Vuelta Bueno ya, buenas noches Bueno, casi siempre los antagonistas hacen las escenas que pasan a la historia y quedan en la memoria de la gente Y es que gracias a sus magníficas interpretaciones Ellos consiguen que los odiemos Pero al mismo tiempo terminamos amándolos ¿Crees? Los nominados como mejor actor antagónico son